Hasta por capricho nuestro Para mañana igual también Y a las fiestas y... No, al mes de día todo el día Está por el barco, ¿verdad? ¡Ah! 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 ¿Cómo está pasando? ¿Qué está pasando después de ese muerdo de la sopa de los peces? ¡Quiero esa cara! ¡Sentidme! ¡No le he hecho cabezota! Tal vez me lleve una semana ¡Ah! 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 ¿Estás viendo más, K3, los fugitivos? ¡Por CineCanal! ¡Por CineCanal!